Más del 90% de los cilindros inspeccionados por la Procuraduría Federal del Consumidor reportan faltantes de gas LP, señaló el titular de la dependencia en Sonora, Antonio Javier Neblina Vega. En 11 meses dijo se revisaron 295 vehículos repartidores del combustible, detectando faltantes, más allá de la tolerancia permitida, que es de 300 gramos en los cilindros de 30 kilos y de 450 gramos en los de 45 kilos, procediendo a la inmovilización de la carga. La mitad de estos casos corresponden a Hermosillo. Esto da como resultado más de 1.200 cilindros inmovilizados. La razón por la cual se inmoviliza un cilindro, más del 90% se refiere o se da porque tiene cantidad de menos y supera esa tolerancia permitida. Otras razones pueden ser el daño en el recipiente. En el caso de inmovilizaciones, se detiene toda la carga y se regresa a la planta para la corrección de la anomalía, iniciando además un proceso administrativo que puede ser la aplicación de las multas que pueden alcanzar un máximo de 2 millones 17 mil pesos y dependiendo de la gravedad puede duplicarse. Neblina Vega agregó que también se puede proceder a la clausura, en las que han incurrido dos empresas en Hermosillo y una en Abujoá, cierre que puede ser de hasta por 90 días. Le hemos clausurado diversas empresas gaseras, entonces aquí esperamos que no intenten abusar. Importante indicó que los consumidores soliciten, aun cuando es obligación de los expendedores de gas, el comprobante o recibo de venta. Una vez interpuesta la denuncia, comentó que se hace la revisión de las instalaciones en casa para verificar si hay fuga y si no es así, se repone la cantidad de gas. Revisiones que se intensifican en invierno. Con imágenes de Paco Ruiz, Noticias Telemax, Marta Gramón.